Buenos días, soy el doctor Torres, hoy sábado 15 de mayo acabamos de recibir la guardia en el área COVID del hospital Buquerroldán con una situación bastante crítica, tenemos 16 pacientes muy graves y 5 en la guardia esperando una cama el sistema está colapsado, no hay camas en unidades de terapia intensiva tanto en la parte pública como en la parte privada sinceramente y honestamente este video es un poco para concientizar a toda la comunidad la responsabilidad individual de seguir manteniendo estas medidas de protección el tapabocas, el aislamiento, el distanciamiento, el lavado de manos, evitar reuniones porque realmente estamos viendo que hay alta transmisibilidad en estas nuevas cepas y lamentablemente tenemos hoy por hoy en esta segunda ola pacientes más jóvenes en estado crítico promedio de edad entre 35, 30, 35 años y hasta 50 años así que con este video es pedirles encarecidamente de que se resguarden, se protejan en forma individual y protejan a su familia porque es la única forma de poder de alguna manera tener controlada esta pandemia que sabemos cuando empezó, que fue en marzo del 2020, pero no sabemos realmente cuando va a finalizar así que les pido que por favor se cuiden, tomen conciencia de que esto no es realmente nada sencillo y nos va a llevar bastante tiempo para poder contrarrestar toda esta situación les mando un abrazo grande ¡Adiós!